Hola amigos, bienvenidos a 7Drums. Mi nombre es Ebenzui Rodríguez. Hoy, junto a nuestro amigo Joan Lozada, ¿qué tal Joan? Muy bien. Vamos a daros más velocidad para vuestras manos, así que sin más, ¡adentro con la intro! Bueno, antes de nada vamos a saludar a nuestro amigo Joan, ¿qué tal Joan? Hola, encantado. Bien, gracias por estar aquí otra vez, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, hoy, como ya decía al principio del vídeo, os vamos a enseñar, o va a enseñar nuestro amigo Joan, nos va a enseñar más velocidad para nuestras manos, ¿vale? Y aquí os vamos a contar algo que Joan me lo estaba contando antes, el tema de hacer un entrenamiento muy parecido a los entrenamientos del atletismo. Exacto. Es decir, que nosotros vamos a dar muchos más golpes durante un largo tiempo, así vamos cogiendo resistencia, ¿puede ser eso? Exacto. Correcto. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a reducir esos golpes aumentando la velocidad y así pues vamos a ir cogiendo también más velocidad y más habilidad en nuestras manos. Así que bueno, yo ya os dejo con Joan para que él nos vaya explicando poco a poco en qué consisten los ejercicios. Bien, el primer ejercicio que haríamos entonces para conseguir resistencia o fondo, constaría en hacer la mayor cantidad de toques posibles a una velocidad bastante moderada, ¿no? Entonces, por ejemplo, haríamos... Siempre contando, yo cuento en grupos de semicorcheas, a veces llego a contar a 50 grupos de semicorcheas y luego cambio, cambio de mano. Grupos de cuatro. Grupos de cuatro, exacto. Grupos de cuatro semicorcheas y cuento pues a 50 grupos con la derecha, 50 grupos con la izquierda y para trabajar la técnica tradicional y el paralelo, pues combino una vez con la derecha, tradicional con la izquierda, una vez me paso a la derecha y paralelo con la izquierda. Vale, hay una cosa que me gustaría aclarar antes de nada, ¿vale? Porque muchas veces la gente dice, ya, pero a semicorcheas, ¿pero en qué velocidad? O sea, realmente no importa, ¿sabes? O sea, tú puedes estar haciendo semicorcheas a 50, ¿sabes? Exacto. O sea, la historia es que tú, el conteo que tú tengas, tú tengas tu serie de grupos de cuatro semicorcheas y las metas desde la primera negra hasta la siguiente negra. Da igual, ¿vale? El concepto es el mismo, el rollo es que nosotros tenemos que hacer grupos. Da igual que sean grupos de cuatro semicorcheas como si los queremos hacer de lo que nosotros queramos, pero que sean grupos, ¿vale? Exacto. Y así seguir avanzando y así coger resistencia, ¿vale? Exacto. Que hay que aclararlo muchas veces, ¿no? Por el tema del tempo y tal, da igual, son grupos. También aprovechar para, una vez trabajando este ejercicio, hacemos el tradicional y paralelo, también aprovechar para trabajar muñeca y dedos, porque es muy importante tener ambas cosas trabajadas. Tú recomendarías, por ejemplo, hacer, imaginaros que nosotros estamos con nuestra técnica paralela, ¿vale? Por ejemplo, imaginar 50 grupos aquí, con muñeca, contando 50 grupos con muñeca, con izquierda, 50 grupos con dedos, 50 grupos con dedos y luego 50 con la tradicional y 50. Exacto. Eso sería, por ejemplo, un entrenamiento basándonos en lo que he dicho al principio, que es lo que... Combinar todo tipo de agarre con dedos y muñecas, combinar todo, o sea, trabajas todo. Muchas de las veces, nosotros nos hemos encontrado sobre todo en clase, que es lo que muchas veces estamos comentando, es el hecho de que son ejercicios aburridos. Un pelín. Son aburridos, pero realmente este tipo de ejercicios nos van a dar poco a poco ir cogiendo fondo, ¿vale? Es como un corredor, o sea, es exactamente igual. Nosotros al principio hacemos 2 kilómetros, 3 kilómetros, lo que sea, o vamos caminando poco a poco, hasta que ya de repente nos encontramos con lo que estamos haciendo, pues eso, recorridos muchísimo más largos, ya corriendo, lo que sea. Esto es exactamente igual, ¿vale? Nosotros tenemos que empezar por algún sitio. Siempre el empezar, pues oye, pues cuesta, pero esto hay que coger y hacerlo que sea divertido. Una manera de hacerlo divertido es cada día irnos picando con nosotros mismos. Exacto. Hoy que he hecho 30, pues mañana voy a hacer 40, y así, ¿vale? Ir buscando un poco el sentido. Incluso ir anotando a la velocidad que empiezas hoy el ejercicio, hasta qué velocidad has llegado, y entonces así a lo largo del tiempo vas viendo tu evolución. Vale, y ahora, bien, una vez que nosotros tenemos lo que es la resistencia, ¿vale? ¿Qué ejercicios recomendarías y cómo los estructurarías, ¿vale? Para ir nosotros un poquito más allá, para ir ganando esa velocidad? A velocidad, ¿vale? Lo que haría es ahora reducir la cantidad de toques, pues lo que haría es, siempre pensando en un grupo de cuatro semicorcheas, pues empezaría haciendo un grupo de cada, un grupo con derecha, uno con izquierda, cuatro toques derecha, cuatro toques izquierda, luego pasaría a ocho y ocho, dieciséis, dieciséis, treinta y dos, treinta y dos, y bueno, si tus manos te lo permiten, pues oye, sigue subiendo, pero casi más bien es subir la velocidad metronómica, que no la cantidad de golpes, porque la cantidad de golpes, al fin y al cabo, lo estamos trabajando con ese ejercicio anterior, claro, de resistencia, de resistencia, vale, y haríamos lo mismo, combinando agarre paralelo con tradicional, dedos y muñeca, tener todo bien al día. ¡Suscríbete al canal! Cuando nosotros estamos con el agarre paralelo, ¿vale? Tú, por ejemplo, cuando estés a lo mejor practicando y tal, el cambio del paralelo al tradicional, ¿cómo lo verías? O sea, es simplemente un cambio... Si estoy en paralelo, si estoy en paralelo, quiero cambiar a tradicional, lo que haría es este movimiento, así. Ok. Claro, esto así se ve un poco chunguillo, pero el movimiento rápido, pues no se ve chungo. Y luego, al pasar de tradicional para paralelo... Exactamente el mismo. Ok. Bueno amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Antes de nada, me gustaría despedir a nuestro amigo Shudan, muchísimas gracias, ¿vale? Una vez más, por darnos la oportunidad de mostrarnos aquí tu técnica, ¿vale? Técnica que para mí, lo vuelvo otra vez a decir, es la hostia, ¿vale? O sea, que muchísimas gracias de todo corazón. Y como siempre, amigos míos, os vamos a hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu resistencia? Y la segunda pregunta sería... ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu velocidad? Recuerda que todos los comentarios los podéis escribir en la parte de abajo. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Y como no, no te olvides de entrar en 7drums.com, donde ahí te podrás bajar toda la didáctica totalmente gratis para ti, para los 7drummers. Y junto aquí a nuestro amigo Shudan Lozada, nos vamos a despedir, ¿vale? Así que como siempre digo, sed felices.